Las adicciones, que mal estás Sabes que juntos somos superiores Solo tú enciendes mis motores Y mis males son menores Consigo Ay, ay, siempre supe que eras tú, tú, tú Si te atreves y te apagas la luz Si no hay la cerca ya no estoy perdido No falla mi sexto sentido Ay, ay, no sé qué pasa si te vas de aquí Te buscaría si te vuelves a ir Siempre te encuentro cuando estoy perdido No falla mi sexto sentido Porque cuando estamos tú y yo Nada está prohibido Tengo un instinto que no miente Una malicia inteligente Y lo que yo estaba escondiendo Lo volviste evidente Con mi sexto sentido yo te leo la mente Yo sé si tú quieres frío Prefieres caliente Caliente, caliente Cuando tú bailas descontrolas mi mente Caliente, caliente Siempre que tú bailas descontrolas a la gente Ay, ay, siempre supe que eras tú, tú, tú Si te atreves y te apagas la luz Si no hay la cerca ya no estoy perdido No falla mi sexto sentido Ay, ay, no sé qué pasa si te vas de aquí Te buscaría si te vuelves a ir Siempre te encuentro cuando estoy perdido No falla mi sexto sentido No te lo niego No falla mi sexto sentido Pero hoy contigo yo quiero amor verdadero No estoy jugando Ni estoy mintiendo Algo tan fuerte no te lo estarías poniendo Sabes bien que tú eres única Mi mente se pone ilógica Cuando estamos bailando y me empiezas a mirar Ya estoy tú aquí esperándote Como un loco persiguiéndote Cuando te andas al oído te empiezo a calentar Caliente, caliente Cuando tú bailas descontrolas mi mente Caliente, caliente Siempre que tú bailas descontrolas a la gente Ay, ay, siempre supe que eras tú, tú, tú Si te atreves y te apagan la luz Si bailas cerca ya no estoy perdido No falla mi sexto sentido Ay, ay, no sé qué pasa si te vas de aquí Te buscaría si te vuelves a ir Siempre te encuentro cuando estoy perdido No falla mi sexto sentido Porque cuando estamos tú y yo Nada está prohibido